¡Ah! 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 Bueno, allá vamos. ¡Pelotudo! ¡Cállate! ¡Buah! ¡El Libertador! ¡Pelotudo! ¡Ya ha salido el primero! ¡Oh, Dios! Segundo aviso wifi, chicos. Segundo aviso wifi, chicos. Ha estado practicando, seguro. ¿Quién? Tú en... en la... en la Play. Si no lo tengo en la Play. ¿Qué? ¿Qué hace Ter Stegen? ¿Qué hace Ter Stegen? Si eso es un dispara de mierda. ¿Qué hace Courtois? Digo, digo... ¿Qué hace Hazard? ¿Qué? ¿Qué hace Courtois? ¿Qué hace Hazard tirando de furtas cuando lo tenía? Tenía una rosquita, eh. Piqué, vete al Mundial de Globos. ¡Carcamal! Se están enterando en el... Sí. El de Globos. Ayer el cabrón iba... iba con Andorra, tío. Y con Colombia. A ver, eh... Pero eran Dorra France, hombre. Quería mojar el bizcocho, el piqué. Hombre. Bueno, eh... Para que no lo sepa, estamos grabando esto un 15 de octubre. Creo que lo vais a ver un 15 de noviembre como mínimo. Sí, seguramente. O sea, Carvajal se habrá recuperado ya por fin de la lesión. ¡Tú! ¡Tú! ¡Qué puto as! En cuenta de ritmo, eh. En cuenta de ritmo, eh. Un puto fraude de John, mire. Pero ¿qué hace Courtois? La toca. La toca. La toca, la toca. La toca, la toca. Venga, va a hacer croquete esa... a tu casa. A tu casa. A tu casa. A el Burger King. Exactamente. El Burger King me está haciendo croquetas, eh. Iba. Imaginas. No, tío, croquetas de un kebab, tío, que... No he comido unas de salida. Tengo un puto asco. ¿Ah, croquetas de que va? Sí. O sea, no, croquetas hecha sin un kebab, pero... Eso insisto. Te dan puto asco. Me... Se los botan a ser herados, eh. No te digo. Has tirado a Carvajal. Ha matado a Carvajal. Ha matado a Carvajal. Bro, le había dado a la izquierda, tío. Están los pases fatal. O sea, yo apunto hacia un lado y de repente lo tiro para adelante. Ya te digo. Me jode muchísimo eso en las contras. O sea, en vez de tirárselo a la derecha... Joder. Va y se lo tira... Buah. Los dos jugadores con más ritmo, eh. Mira, mira. Es el cabrón de Busquets. Había que intentarlo. Busquets. A Busquets se le da mejor las distancias cortas. La pelota es siempre al 10. La pelota es siempre al 5. No, no, no. Juego más en largo para congo. No, tío, esa miniatura ya la puse. Ya. Juego más en largo para congo. Tengo otras de los Santos. Otra Masterclass. Yo no, ahora no les veo gordos, eh. No, eso va a la rima. Bueno, esto sí. A ver, es que es esto. Pero eso es eso siempre está gordo. Tendrías que dársela Mendy. A ver si está gordo. ¡Culero! Hola, culerdos. Eh, mira. ¿Quién es esto? Corre, corre raro. El Fatih. Lo han metido animación propia. Tú. Estás solo. Mira, mira. Me cago en, me cago en, me cago en. Sí. Y le había dado el de calmaos. O sea, el de relajación este de, del, del bicho que hacía. Sí. Relajado. Pero ese tío, no lo dejan poner cuando juegas con otras personas en online. Ah, porque es muy tóxico. Es muy tóxico. Es muy tóxico, pero es que me la suda. O sea, coño, yo quiero mandar callar a mi rival. O sea, por ejemplo, uno que está haciendo filigranas y toques de mierda durante todo el partido. Ese payaso. ¿Qué es eso? Hacerle... Relaja, pisa. Calma, mira. ¿Ves? Pisa, piensa en el sufate. Pisa en el sufate. ¿Pisa en el sufate? En el sufate. En el sufatismo. Se lo puso así, DJ Mario, ¿no? Sí, me sé. Chicos, mira, mira. Menos mal que está. Menos mal que está, Jordi Alba, por qué madre mía. Jordi Alba. Mira, mira el rebujo. ¿Por qué está Madrid esto esto? Es que... Es que... Es que... Tú, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Courtois? Oye, bro, le ha ganado a Lava. Es que... Es que yo estoy haciendo los cojones. Ha militado, eh. Es que yo estoy haciendo los cojones. Es que yo estoy haciendo los cojones. Es que yo estoy haciendo los cojones. Haz magia. Nooo. Qué asco. Le había dado tirarme menos mal que no sé. Qué cojones, tío. ¿Y por qué no se tira? No sé. Bueno. Jordi Alba y sus pases magistrales. Mira, mira, eh. Salida en L de Busquets. No, espera, perdón. Salida en L de Busquets. Esa es la salida en L. Esa es la salida en L. Tiene una. Salida en L. Salida en L. Salida en L de Busquets. Guau. Muchísimo ritmo tiene pique, eh. Guau. Tiene muchísimo. Pero es que yo creo que tiene tres. Es que yo creo que tiene tres. Guau. De Milagro, ¿no? Sí. ¿Cómo? Gerardo. De Milagro no ha marcado gol en propia el Serginho. Ya te digo, tío. Así. ¡Uy, va! ¿Qué hace? Que sí. Pique lateral. ¡Tú, pero qué pase metido! Y tremendo pase. ¿Por qué? Porque le enseña, le enseña a Busquets. ¡Culero! ¡Mendí culero! ¿Tiene más mis opiniones? ¡Cion! Ti, 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 ti. No, tío. No, tío. Como el largo, como el largo, como el raccón. Agaral, yo ya voy a la... al tobillo, eh. La pelota siempre la voy. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No bueno, no, ¿eh? Qué pena ¿Me busco? Vaya hostia, la acaba de meter a Piqué Qué mierda Yo ya, la verdad, esta parte Esta... Esta segunda mitad de la primera parte No... Yo ya está haciendo mierdas Ahora voy a meter a... A gente buena Revolución, revolución Revolución industrial Buscar Ojo, ojo al cambio, eh Consecuencia Ojo al cambio para que veas lo que confío, eh Confío Ojo para lo que confío, mira Metido defensa de 8 Se le piqué Evi García Evi García Porque yo confío Porque sé que le han robado a él Hombre Pobre chavales O sea... ¡Qué asco! O sea, después del partido que se hizo contra Mbappé Que le dejó... O sea, en la mierdísima Mbappé Y a Benzema también, que no hizo... No hizo nada Bueno, luego ya... Decidió sacar el zapatazo El zapatazo Lo que yo... ¿Qué hace Modric, tío? ¿Qué? 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 Mil millones de cláusulas Y hace esos tíos El... ¡Eh! Alien Flumeta Unico... ¡Hola! ¡Ve, tío! Me cago en, me cago en todo Pero que así se cae Es que la rozan Hola Perdón Y así, tú, venga ya, venga ya Adiós, que me ha dado Qué gol, o sea, me desmuteo y ¡pim! Y mira a jalar Y bueno, los porteros la verdad están un poco mal Te lo digo yo que estoy en Division Rivals bastante tiempo Un Acemon no vale una mierda Dicho esto Dicho esto me iba a buscar Hoy le han preguntado, o sea, hoy Alexander nos ha hecho lo de las preguntas estas que no tenían respuesta que eran vitales para nosotros Y Gonzalo de Castro ha dicho Yo le he preguntado a mis padres por qué el Madrid no podía jugar con España Sí Pregunta vital de cuando eras niño Hombre Oye Eh, va De lo que se ha librado el militar Bueno, ya está, ya está el bobo Menos mal Es que, es que, ¿qué haces? Adiós ¿Dónde va? Tú No te vas a ir, vas a ir, vas a ir meto un paso en... Un paso en largo para Congo Para el largo No Este, pero es que tiene tiro de mierda al pavo, este Con la derecha Sí, está gordísimo Es verdad Solo está gorda, es bueno La vida real, sí Bueno, literalmente The Young ha hecho la imagen La imagen está bien, está Tres italianos, tío Azzurri Ostras Grats, grats Pepino Polles Voy a decir alguien apellido a Polles, pero no La verdad que no No voy a decir nada Mejor nos callamos Nos vamos callando Nos vamos callando Pasa en largo para Congo Ese no, no pasa en largo para Congo, tío ¿Pero quién es Congo? Es un pavo del chiringuito Bueno Te saludo al sufacismo Ah, tío Primera parada Ya Bueno Según la parada Venga Venga Vas en largo para ti Con la pierna mala Mil millones de claus Eh, yo solamente te digo Que si Pedri Durante un año Tiene que jugar en el Newcastle A cambio de un billón Un billón de euros Oye No las apañamos No pasa nada No pasa nada El tito la aporta O se saca Se saca otro de la cantera Y ya está Deja trabajar la human Es que ya lo decimos aquí Timas Qué masterclass Qué masterclass Mira ¡Bim! Y va De primera De nueve años Bueno, gracias ¿De qué? ¡Tú! ¿Qué pasó? Dios Me había dado un otro pavo Ojo Juan largo ¿Quién es ese tío? Eric García Eric García Tiene la cara hecha Tiene la cara hecha ¿Pero qué es esto? Cosa que Pedri no tiene Cosa Esto me indigna Carvajal Carvajal propia puerta Se lo han dado ¿Cómo? Ah Pero porque le ha tocado al final Porque es gay Es que No se veis mal ¿Quién es este? Eric ¡Quita! No, no, puedo ¿Dónde sale? ¿Cómo se llama? Mira Se llama Presión constante de Busquets Lo explicaba Xavi Es el mejor Busquets Cuando presiona No sé Quiero jugar al largo Sobre Kongo Kongo Ah, es Kongo Porque es un negro Vale Lo he entendido ahora Lo he entendido ahora Vaya chiste racista Ha tenido el de Alessandro Hay que darle otro partido En cuanto acabe este Que la verdad Está siendo disfrutón Disfrutón para ti Venga ya Y para nuestros espectadores También Que no se olvida Mira, mira Mira el 50 de ritmo Se cae Y el 43 de ritmo Fuera coña Es el 43 de ritmo De Busquets Creo que es más rápido Tío Que el 50 de ritmo De De Young De Young Es que es fraude de Young ¿Cómo que fraude? Ah, no Es ningún fraude Bueno Venga ya Ya empieza a hacer Viguería Ha entrado con los tacos Iba a lesionar Y juegan largo Sobrecojo El 24 de ritmo Fotografía